Si yo veo el partido mañana como lo que va a empezar, como la actitud de los siguientes juegos y el torneo, es importante empezar como es el primer juego, empezar y dejar todo ahí, o sea, jugar como que este es el juego que define todo, o sea, en verdad es tener esa actitud y mostrar que estamos acá por clasificar al mundial y dejar esa actitud para que se vea, que se vea que esto es lo que queremos, esto es lo que hemos trabajado, que se nos han quitado la oportunidad, se nos quitó el sub-20 con el tema de la pandemia, las sub-17 nunca lo jugaron, entonces estamos muy ansiosas, pero para dejarlo todo. El grupo es algo que en verdad yo quisiera poder expresarlo en palabras, en verdad, porque yo siento algo que no he sentido en previos grupos, o sea, las actitudes y cómo se ve la pasión de querer ganar y de querer clasificar, o sea, es que se ve la pasión increíble, se siente increíble, me siento demasiado contenta y emocionada, es como que estamos en la misma página y es un grupo que está enfocado, en verdad. Sí, que teniendo a Vincenzo ahora como profe, director técnico, es obviamente diferente, pero como ellos se entienden y son muy directos en la forma de que dirigen el equipo, y ellos nos mantienen con el objetivo de estar enfocadas, enfocadas en el gol, en dándonos instrucciones que sabemos que podemos obtenerlos y dándonos la confianza para poder ganar estos partidos y jugar como jugamos Venezuela y que este grupo tiene mucho talento y nos dicen, pues, nos dan esa confianza de poder querer hacer lo mejor que podemos hacer. Yo lo veo como una bendición y estoy muy, lo valoro mucho, agradecida de poder tener la oportunidad de estar acá, porque sí, es mi último año con la Sub-20, tengo esa hambre de querer clasificar a un mundial que no lo hice con la Sub-17, el Sub-20 estamos ya llegando y no pudo pasar, pero el tiempo de Dios es así y estoy acá y en verdad estoy muy agradecida y solo quiero poder dar todo, todo por los colores, dar todo mi esfuerzo, ser una jugadora que va a impactar todos los juegos y ser una líder también, siendo una de las más grandes para las chicas, que son el futuro y, pues, sí, estoy muy emocionada y muy agradecida por la oportunidad y ya, como dije, es mi último año y ya para la absoluta, también una oportunidad que es muy buena y me beneficia en muchos sentidos porque puedo traer como lo que he aprendido de allá y lo puedo poner acá con estas chicas, entonces, muy agradecida. Sí, esto lo estaba pensando en los últimos días, estando en el módulo, porque yo veo a estas chicas y, en verdad, yo no he crecido en el país, yo no he vivido las cosas que ellas han vivido y no fue mi opción, obviamente, eso fue fuera de mi control y estando acá y viendo la pasión, en verdad, me pone emocionada. En una charla, viendo cómo hablaban de la profe, hablando cómo quieren esto, la pasión de querer clasificar un mundial, que yo sé que es algo increíble, o sea, representar tu país. Yo veo el humor de los venezolanos y la pasión y son una de las mejores personas, o sea, es un país increíble, es la gente y estoy demasiado orgullosa de poder representarlo, pues, en verdad, porque me da una perspectiva completamente diferente, no solo como jugadora, pero como persona, viendo a estas chicas y viendo toda la cultura que no lo veo todo el tiempo, una cultura que no nací en ella y no crecí en ella, pero me da como eso de que lo que tengo, donde son mis papás, lo que tengo adentro, en verdad, es algo muy emocional y siento demasiado orgullo y extremadamente agradecida.